Sí, es un proyecto de decreto que en virtud de que el día 3 de julio nuevamente un accidente sufrido por el centro de formación El Tejado son los alumnos que viajaban en el colectivo de la línea de transporte local en el nuevo Ceibo, el cual se incendió y bueno, no contaba ni con matafuegos ni con martillos, realmente fue una situación dramática para los alumnos y algunos padres que también viajaban en ese interno, que tuvieron que recurrir a romper las puertas, las ventanas para poder salvar su integridad física en definitiva. Por lo tanto, sabiendo que las irregularidades que existen en esta línea de transporte, que no es el primer accidente que sucede vemos a diario que colectivos de esta línea están a la vera de la ruta que las gomas están lisas, que hay muchas irregularidades que evidentemente la gente del Departamento Ejecutivo no lo quiere observar o no hace las inspecciones correspondientes. Por lo tanto, hemos presentado este decreto, que no deja de ser un pedido de informe, para que nos den el listado de las unidades con sus correspondientes BTV, los seguros, la cantidad de choferes que están contratados, los distintos recorridos que están llevando a cabo, los horarios, bueno, una serie de pedidos que hacen un poco a la cuestión que se está tratando y que tanto nos preocupa. Y que venimos diciéndolo desde aquel accidente que hubo y que causó con esta línea colectiva también, al derribar la marcha atrás y derribar, se acordarán, hace unos cuantos años atrás, derribar una parada de... un refugio, mejor dicho, que lamentablemente tuvimos que sufrir, perdón, la pérdida de dos alumnos, de dos chiquitos, y bueno, y hasta ahora vemos que diariamente escuchamos en la calle los vecinos que se quejan lo que está pasando con esta línea colectiva. ¡Gracias!